Buenos días, casa del gran Dios, que sea un deleite para cada uno de nosotros estar en este lugar. Hoy en el mundo occidental, la iglesia de Jesucristo se reúne para alabar, para adorar y exaltar el nombre del Señor. Por eso hoy yo creo que es un día especial, un día sin igual, que haya una expectativa en cada uno de nosotros, que vengamos aquí con una fe expectante, recordemos lo que dice el Salmo 104, es importante que el fundamento sea parte de este día, de este momento. El Salmo 104 dice, entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Yo creo que la mejor forma de exaltar y de honrar a nuestro Padre Celestial es venir a su casa con gozo. Por eso les repito que sea un deleite, que sea un gozo. Estar gozoso dice el Señor, orar sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios. Dios, gracias por conectarse, gracias por estar aquí pendientes de esa palabra que viene del corazón de Dios. Es una palabra viva y eficaz, que tus cargas, que tus momentos de dificultad y tus tribulaciones, hoy sean tomadas por el Señor. Y alguien me preguntará por qué, qué dice la palabra. Ahora vamos a la palabra, al fundamento, Mateo 11, 28 dice, escuchemos bien, que no sea solo letra. El Señor nos dice, vení a mí todos, todos ustedes tienen acceso. Recuerden que Él no hacía sección de personas. Vení a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vuelvo y repito, que se haga vida esta palabra, no solo en tu intelecto, sino que se haga viva en tu corazón y que entiendas que el Señor está esperando por ti. Tu mujer que vienes con esa carga, por tu hijo, que está en lugares de oscuridad, vamos a entregarle esa carga al Señor. De acuerdo, tu papito que está sin empleo, vamos a hacer lo mismo. El que tiene falta de empleo, que está en estrecheza económica, llevémosle esa carga, hagámoslo, hagámosle la palabra algo vivo, tomemos la carga y entreguémosela. No lleguemos a la iglesia con algo que se llama desesperanza, porque verdaderamente sin fe, todos lo sabemos, o los que no lo sepan, sin fe es imposible agradar a Dios. Qué bueno empezar esta reunión, qué bueno que todos nos unamos en un mismo espíritu para entregarle nuestras cargas al Señor. Yo también tengo cargas, yo también tengo sueños, yo tengo anhelos, yo tengo inconvenientes, ¿por qué no nos unimos? Tú que estás allá derramando lágrimas. Mujer, veo una mujer derramando lágrimas, porque tiene una condición difícil en su casa, unámonos y todos unámonos en un mismo espíritu y en oración y en súplica. Entreguémosle esas cargas al Señor. Yo Padre te entrego mis cargas, tú las conoces. Yo te entrego, Padre Santo, mis expectativas y te pido perdón, porque a veces he tenido temor y a veces me he sentido frustrado. Pero quién más que tú que conoces mi condición y que conoces la condición de cada uno de nosotros. Yo los invito por un momento a que inclinemos el rostro. Por un momento a que nos visualicemos entregando esa carga al Señor. Él nos da la autorización. Vamos a Él, ¿por qué no vamos? Caminemos a Él, hagámoslo espiritualmente, hagámoslo naturalmente, rompamos esquemas religiosos. La omnipresencia de Dios es tangible, es más tangible que lo que vemos en el mundo natural, porque Él lo diseñó. Todo lo que vemos en el mundo natural, los cielos, la tierra, lo visible, aún lo invisible, fue diseñado por nuestro Dios. Entremos confiadamente a su presencia. Padre, Tú que todo lo sabes y lo conoces, hoy te entregamos nuestras vidas, hoy descansamos en Ti, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, gracias por recibirnos, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por inclinar Tu rostro hacia cada uno de Tus hijos. Gracias, Padre Celestial. Por un momento, tengamos un encuentro espiritual con Él. La palabra dice que Él calla de amor. A veces hay un silencio, y parece que estuviéramos solos, sin esperanza, y es cuando Él nos está contemplando personalmente. Es cuando Él está teniendo una intimidad contigo y conmigo. Permitámosle a Él y nosotros demos ese paso para poder entrar a sus atrios y decirle, y decirle, Abba Padre, soy Tu Hijo y vengo a Ti. Gracias, Señor. Gracias. Retomando la parte dos del tema a la deriva, sí, hoy quiero recordar algunos apartes que nos compartía nuestro pastor Juan Manuel, sí, y habla del naufragio en el viaje que hacía el apóstol Pablo a Roma. Él vivió un naufragio en su viaje a Roma. Y vamos a hacer un recorderiz rápido. Vamos a Hechos capítulo 27 versículo 42 donde suceden estos acontecimientos que de los cuales vamos a a a a a compartir. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. mire que interesante porque el comandante de ellos que era un centurión, sí, es como un cargo de capitán en nuestro ejército colombiano. Este este hombre sí le coge afecto a Pablo y Pablo recuerden que iba con con Lucas el médico y en esta situación qué bueno poderse uno como tener ese espíritu de meditar y ver como en nuestra mente ese sitio ese momento un mar embravecido sí unos soldados con unos hombres que llevaban presos el capitán el dueño del barco que iba ahí las personas que viajaban los que servían es una escena sí que necesitamos poder vivir y la podemos vivir a través de meditar en esa situación yo creo que la mayoría de ustedes ha ido al mar yo estuve disfrutando en el mar con mi esposa y la verdad que es algo maravilloso pero pero hay una condición yo personalmente miro con mucho respeto si el mar y en momentos aparte de respeto le tengo temor porque su inmensidad es muy muy grande es tan inmenso que ese mar si azul y ese cielo azul en la distancia parece que se unieran ustedes no han visto un atardecer en una playa un atardecer o un amanecer cuando sale el sol en ese horizonte pues miremos ahora ese mar como lo vivieron ellos yo creo que algunos han tenido experiencias en ese mar yo personalmente cuando iba yo soy de Cali iba mucho a Buenaventura y en una lancha pequeña íbamos a una a unas playas que se llamaban ladrilleros y la bocana y una vez en un sitio que se llama el paso del tigre se apagó esa lancha pequeña éramos cinco personas que íbamos ahí y le cuento que el terror que me dio me llevó al pánico entonces ustedes se pueden imaginar por un momento a estas personas que iban en este barco porque no solamente iba Pablo no solamente iba Lucas el capitán ustedes saben cuántas personas iban en ese barco 256 256 personas impresionante 256 personas ustedes saben cuántas personas iban en el titanic antes de su naufragio iban dos mil quinientas veintidós personas ustedes saben cuántas cuántas personas se salvaron de ese naufragio 712 personas entonces un naufragio en la parte real que se ha vivido en la historia de la humanidad es algo aterrador pero retomemos retomemos a este hombre Pablo su último viaje un hombre de fe dice dice los los grandes analistas y teólogos que él llegó a ser el comandante del barco pero miremoslo desde la óptica humana este hombre con ese viento que se estrella con esas olas que hacen que la proa suba verticalmente y que después descienda como una montaña rusa si que las velas se partan que se rompan que crujan la madera la madera cruje yo me imagino el terror de esas personas si yo me aterroricé en una lancha donde se veía costa me aterroricé me dio pánico yo me imagino a este gran evangelista en esa en esa condición pero mire que que en los estudios se dice que lo más tranquilo será él Pablo un fanático religioso y Lucas y él aconseja al capitán del buque al dueño porque dice que el dueño de ese barco iba ahí lo cierto es que si nosotros no alcanzamos a dimensionar eso debe ser impresionante cuando les toca botar todo los víveres la mercancía la carga si y cuando se parte el barco y cuando ya autorizan que los que puedan nadar naden y los que no puedan nadar que se peguen de lo que se puedan pegar de los desechos de los despojos del barco es una escena dantesca impresionante yo que bueno que nos podamos conectar y por un momento si visualizar esa situación tan tenaz diría yo tan aterradora y cae los que nadan si dicen que habían llevaban 14 días 14 días en la condición de tormenta de viento de tempestad de frío impresionante y caen al mar un naufragio dicen que pablo se prendió de un madero si cuando el centurión queriendo salvar a pablo si les 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 permite que hicieran lo que pudieran hacer para salvarse porque los soldados los iban a matar entonces los que no sabían nadar se aferraron de que de tablas de me imagino de de tambores donde llevaban los el agua que se yo de desechos del barco si y aconteció que se se cumplió lo que lo que pablo había dicho ninguno ninguno pereció ninguno la pregunta que nos hace el señor hoy es alguno alguno de nosotros está viviendo un naufragio que bueno levantar la mano alguno está viviendo dos naufragios levantemos las dos manos y nos va a tocar levantar los dos pies a veces las condiciones en nuestra vida como hombres y mujeres de fe nuestras condiciones hacen que las personas vean desde la parte humana y nos consideren que tenemos algo por lo cual las cosas malas nos suceden no han pensado por un momento impresionante como se sentía pablo aferrado a ese pedazo de madero el que conoció oyó hablar del maestro que el maestro le cambié el nombre yo me lo imagino él aferrado a ese pedacito de madero y pensando jesús me habló y hoy estoy pegado de un madero si el frío que tenía el hambre la desesperanza eso solo un lugar de rayos de truenos de centellas de viento de tormenta de olas de gemidos de gritos de auxilio algo dantesco a veces en la vida vivimos esa condición estamos como en un naufragio estamos esperando es que se acaben las fuerzas y que bajemos al fondo del mar y para muchos todo va a acabar pero no es así no es así por eso cuando nosotros tenemos una expectativa cuando nosotros venimos a la casa de Dios con esa expectativa viva siempre va a haber una mano extendida siempre va a haber una palabra que te va a levantar una mano que te va a sustentar y una puerta que se va a abrir hermanos es una realidad espiritual tiempos difíciles muchos naufragios en nuestra vida y llegan estos hombres y ven en la playa como saldrían yo creo que esa primera esa primera ese primero ese primer escalón que ellos ven en la playa es de esperanza y de vida toqué tierra me imagino que el primero que llegó si aquí hay tierra y me imagino que empezaría a llamar a los otros vengan y no sé cómo haría en medio de la tormenta impresionante son cosas que nos enseñan que la vida aunque no es fácil la vida cuando tenemos una esperanza y cuando tenemos una fe que no desfallece nos va a llevar al cumplimiento de una promesa y llegan estos hombres a esa tierra y llegan esos hombres a esa isla cuántas personas te han señalado porque tienes una condición difícil siempre dicen que habrá hecho y no luego que anda con Dios y no luego y no y empiezan yo creo que a muchos si no a todos nos ha pasado eso y si no te ha pasado prepárate prepárate pero ellos llegan a tierra y cuando todos todos me imagino que se reunieron y está Pedrito está Juan está si se dieron cuenta que habían sido todos se habían salvado de ese naufragio después se dieron cuenta que esa isla se llamaba la isla de malta la isla de malta queda más o menos por en el mar mediterráneo creo que por el lado de córcega de cerdeña de creta por las islas griegas si no estoy mal entonces ellos llegan a esa isla si y dice que que los naturales los naturales les 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 recibieron pero los trataron con poca humanidad o sea que aunque los recibieron y prendieron fuego su recibimiento fue a la defensiva yo me imagino que estaban preparados por si algo pues un mundo de personas extrañas si llegan de un naufragio serán piratas serán asaltantes que serán lo cierto es que igual los recibieron encendieron fuego si y venían con frío venían cansados sin fuerzas entonces llegan a ese lugar y y la pregunta es Pablo como enfrentaría esa situación yo creo que él empezó empezó a dar vida él empezó a sentir ese aliento de vida ese ese fuego del espíritu porque estaban todos en tierra y él había dicho que ninguno iba a perecer yo me lo imagino yo creo que él se estaba gozando primeramente si pero esas personas pensaban de ellos si cuantas veces en nuestra misma casa en nuestra misma familia nos nos señalan si nos escarnecen porque hemos tomado una decisión de seguir y servir a jesús porque vamos a la iglesia porque predicamos el evangelio porque queremos tener un cambio porque queremos ser personas diferentes pero no para nosotros envanecernos sino para mejorar para ser mejores seres humanos para conocer el amor para conocer la humildad cuántas personas nos han criticado nos han escarnecido no han tenido compasión con nosotros y luego no que anda con Dios y luego no que predica la palabra eso se escucha mucho y yo creo que de generación en generación nosotros hemos vivido esa condición por eso por eso Pablo que que es 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 una persona trascendental para nuestra fe un hombre que llega a Roma y el evangelio se expande si Pablo vivió ese desierto Pablo vivió un momento como el que vivió Job recuerden que Job lo perdió todo en un día sus bienes sus bestias sus camellos sus hijos sus amigos y por último le dice su esposa maldice a tu Dios y muérete impresionante parte el alma uno pero Pablo me imagino el frío porque dice que que Pablo tomó si Pablo tomó tomó una serie de ramas de hojarasca si y la llevó al fuego la llevó al fuego y y es cuando cuando habiendo recogido esto para avivar el fuego si dice que una serpiente una víbora ustedes dirán es lo mismo si son son ofidios pero hay una diferencia entre víbora y serpiente si dice que le picó en la mano la víbora se caracteriza por tener un veneno letal letal que causa la muerte ahora hay el suero antiofísico pero las víboras entre las cuales está la cobra está la talla está la mamba negra está la coral la cascabel la equi la pudridora etcétera etcétera si ahí no dice qué clase de víbora lo picó pero lo picó una víbora y en su mano y naturalmente la reacción de un animal cuando hay fuego es es huir en este caso esa víbora huyó del calor del fuego y le picó la mano imagínese un náufrago y lo pica una culebra una víbora es tan impresionante que que queda uno asombrado porque los los naturales o sea las personas que estaban en la isla en esta isla de Malta si cuando vieron la víbora colgando de la mano de Pablo se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida escapado del mar la justicia no lo deja vivir ellos lanzaron un juicio contra él y contra todos ellos que habrán hecho vuelve volvemos a mirar el campo el campo espiritual en la vida de cada uno de nosotros que nos permite nos permite entrar en la presencia de Dios si para que él nos dé el discernimiento porque él estaba pasando tantas cosas a Pablo si y resulta que 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 Pablo que lo entendía pero él vivió la situación vivió la situación no es fácil y yo meditaba en la palabra y yo me metía en la vida del apóstol Pablo y claro nadie te va a reconocer muchas cosas que has hecho hay un precio que nosotros pagamos con gozo y con amor para nosotros es un deleite este hombre que dijo para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia estaba en una situación tan compleja si no saben lo que representaba la condición que él había vivido lo que él había hecho y hablo de las personas que estaban en ese lugar y hablo de los que estamos saliendo o salimos de un naufragio y estamos pisando tierra firme y es cuando nos señalan cuando nos escarnecen cuando nos juzgan a priori no nos ha pasado alguna vez así creo que sí hermanos entonces por un momento analicemos y meditemos en esta condición de este hombre porque sí porque Jesús dijo en la cruz porque me has abandonado ay señor háblanos en la vida de nosotros van a haber momentos difíciles que pareciera que nunca terminan salimos de una adversidad y nos espera otra adversidad las víboras salen y nos atacan el altar está encendido en tu vida en mi vida que es el altar aquí hemos hecho un altar tú haces parte de un altar yo hago parte de un altar cuando disponemos nuestro corazón para elevar una oración para hacer una plegaria levantamos un altar cuando tú eres un hombre y una mujer de altar las víboras se van a levantar pero tú ya sabes que en ese altar esas víboras van a recibir un suero antiofídico de amor y todos dirán hay que pisarle en la cabeza por supuesto en el mundo natural una víbora una serpiente un ofidio se mata pisándole la cabeza pero en la condición de este hombre en la condición de nosotros como hombres y mujeres de fe como hijos de Dios con paternidad vamos a entender eso las víboras se van a levantar cuando el fuego del altar está encendido en tu corazón tú no has venido a esta reunión simplemente a escuchar un mensaje que te motive tú has venido a tener una palabra que va a ser de tu vida algo diferente no sé si lo puedan creer pero para el que cree todo le es posible hay hay alguien que crea tu vida va a cambiar varón que miras tu vida va a cambiar tu situación económica va a mejorar pero como así si va a mejorar porque está escrito todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que es todo solo lo bueno solo lo amable todo todo necesitamos atesorar la palabra de Dios para podernos levantarnos en victoria la palabra dice en filipenses 4 19 que mi Dios suplirá todo lo que nos falte otra vez todo él suplirá todo lo que te falte todo lo que me falte conforme a sus gloriosas riquezas en gloria en Cristo Jesús es fundamento es palabra viva y eficaz la palabra de Dios es viva y eficaz y si es viva tiene un nombre y ese nombre se llama Jesús si tú coges la palabra y la armas como un rompecóreo cabezas créeme que el maestro va a salir caminando porque la palabra de Dios es viva y eficaz es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el corazón y el alma que entra hasta los tuétanos de los huesos que disierne las intenciones y los pensamientos del corazón estamos estamos hablando palabra viva estamos hablando de un gran evangelista quizás como él no hay no ha habido ninguno Pablo y esa condición que él vive los grandes hombres de la fe que narran las escrituras y que conocemos después de hechos 28 hechos el libro de hechos de los apóstoles tiene 28 capítulos si pero hay un capítulo que se está escribiendo que es después de hechos 28 y han habido cosas maravillosas de hombres y mujeres de fe que muchos no conocemos porque no escudriñamos pero mire lo que sucede un naufragio en tu vida un tiempo a la deriva sin fe sin esperanzas hermano un altar jesús en tu vida y en mi vida el espíritu santo en cada uno de nosotros no sabéis que sois templo del espíritu santo usted si sabía mujer hombre que escuchas tú si sabías que el señor te llama templo de él no sabéis que sois templo de dios que en ese templo que eres tú que en este templo que soy yo habita el espíritu de dios eso es palabra viva y eficaz palabra fiel y verdadera entonces los naturales los juzgaron de una manera impresionante y queda uno queda uno entre triste y y como 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 sin esperanzas en algunos momentos yo creo que eso es parte de la formación del carácter de cada uno de nosotros en nuestro nivel de compromiso si y este hombre queda ahí por eso les hacía les hacía memoria a jo y lo más impresionante no que dios en muchas ocasiones permite que nos vean en esta condición para que después vean la gloria de dios en tu vida en mi vida en tu casa y en mi casa para que nadie se envanezca hoy es un día de reflexión hoy es un día de llegar a la playa y de llegar a la isla de malta porque en la isla de malta suceden cosas maravillosas después de lo que los vieron con falta de humanidad y los señalaron y los cuestionaron les faltó hacer un juicio y colgarlo pero mire que esa formación de carácter para el hombre y la mujer de fe si que permite que sea un testimonio de vida sucede aquí los ojos naturales no alcanzan a percibir lo que sucede en el mundo espiritual cuando tú tienes a Jesús en tu corazón cuando tú eres un hombre y una mujer de oración cuando tú perseveras y sabes que es perseverar y ahí no termina esta enseñanza bíblica que más que un texto histórico porque lo es es un texto que tiene revelación que tiene enseñanza y profecía para nosotros y leemos y leemos que todas esas condiciones y todo por lo que hemos pasado si se lo podemos resumir en el salmo 23 5 salmo 23 5 lo que sucede después de una condición dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores los angustiadores van a ver cuando el señor te esté atendiendo unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando no temas manada pequeña no temas hombre mujer tu naufragio es una prueba para catapultarte a otro nivel ahí no conocían a este hombre ahí no conocían al médico Lucas que iba con él era un sitio por donde pasaban quien sabe cuántas cantidades de barcos pero yo creo que no han visto un naufragio de esa dimensión Dios te salta Dios te promueve Dios te coloca en autoridad en eminencia que bueno poderle preguntar a David David era un desconocido David mantenía pastoreando ovejas cuando fueron a llamar al sucesor del rey Saúl el profeta llegó y le preguntó a su padre Isaí muéstrame todos tus hijos y ahí no estaba David ahí no estaba David no ninguno de ellos es le dice el profeta Samuel a Isaí todos han pasado pero ninguno es sería que me equivoqué no hay alguien por ahí porque si no no podemos pasar a la mesa y yo me tengo que ir es cuando cuando Isaí le dice ah si por ahí hay uno si pero no qué va a hacer él maneja las ovejas tráiganmelo y la persona que menos piensa es la persona que tiene el llamado más hermoso y viene David y lo unge como rey de Israel pero David que tuvo que hacer él no era soldado él no tenía la coraza el escudo la lanza la jabalina él fue a visitar a sus hermanos me imagino que le llevó que un tamal de esa época no sé una arepa pepiada una hamburguesa lo cierto es que fue a visitar a sus hermanos cuando ve ese cuadro dantesco por un momento miremos una batalla de esa época un ejército al frente otro ejército acá y un gigante llamado Goliat desafiando a los ejércitos del Dios viviente el que me derrote y empezó a desafiarlo y llevaba días desafiándolo y este joven David dice yo yo peleo con ese gigante ese gigante se va para el suelo y yo creo que todos conocemos la historia ese gigante cae con la misma espada le corta la cabeza la toma en sus manos quien es este incircunciso que viene a desafiar a los ejércitos del Dios viviente impresionante es que me fascina me deleito humildemente se lo digo en la palabra escudriñando la palabra y fue reconocido y el pueblo gritaba Saúl mató a sus miles David a sus diez miles Dios te va a saltar después de ese naufragio Dios va a hacer que te reconozcan y viene yo creo que el punto más 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 fuerte es cuando 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 Pablo si Pablo sacudiendo a la víbora en el fuego ningún daño padeció él la sacudió sacudete hombre mujer sacudete varón el ayuno nos despertó venimos de un tiempo de ayuno venimos de luchas venimos de confrontaciones es impresionante este hombre tiró esa víbora al fuego ellos estaban esperando que él se muriera cuántos están esperando que tú pierdas tus fuerzas y renuncies que tú te dejes destruir sacudete sacudete es impresionante pero vive uno esa condición en esa guerra espiritual que vivimos los hombres y las mujeres de fe y ellos lo reconocen y lo consideran un Dios mire como cambia el esquema no la brújula 180 grados ya lo reconocen como un Dios con mayúscula no y y y traigo traigo a colación en el ayuno que que llevamos en la iglesia que lo terminamos que fueron tiempos de lucha tiempos de guerra en el día 17 recuerdo yo le dije a mi esposa mami ya no aguanto más me duele la cabeza me duelen los huesos tengo desaliento mami ayúdeme a orar para levantar el ayuno y mi esposita me decía papi vamos donde el médico le decía si mami pero me siento mal vamos donde el médico y y y y esperemos y oré clamé me metí con el señor al otro día me despierto y mire qué cosa tan impresionante y escucho a mi esposa hablando con alguien y mi esposa le decía no tenga fe la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve que sin fe es imposible agradar a Dios tenga fe y yo me paré a escuchar dije Dios mío quien estará enfermito y resulta que era una persona de nuestra red si que estaba haciendo ayuno y habíamos orado desde que empezamos el ayuno que también tenía una condición fuerte en su parte física y esa personita estaba en un lugar público y les estaba compartiendo la palabra a unas personas esas personas estaban quebrantadas pero ella estaba en una condición física emocional ya porque llamó como con angustia yo dije Dios mío ve que coincidencia esta mujer de nuestra casa de paz de nuestra red tiene también esos problemas cuando me llama otra persona y me dice pastor ore por mí ore porque tengo problemas se me dañó el motor del compresor se me dañó el esterilizador se me dañó digo Dios mío también estaba haciendo ayuno por favor cuando llega mi hija y me dice papá se levantaron las víboras donde trabajo tengo problemas hasta más arriba de la cabeza mi hija cinco personas ya con esta condición cuando el hermano Uriel sacando su moto se fue a un hueco y se fracturó una rodilla y también estaba ayunando esta guerra esta guerra es brava y esos goliáses tienen que ir para el cielo y llega otro hermano de la iglesia me robaron la buseta por favor entonces tocó tocó que quería Dios Daniel Daniel duró 21 días dice que él estaba postrado que no tenía fuerzas que le dolía todo Dios te va a levantar no temas hombre y mujer Dios te va a promocionar Pablo no le habló a la serpiente él se sacudió y la echó al fuego tomemos toda adversidad sacudámonos y digámosle mi Redentor vive todo lo puedo en Cristo que me fortalece en el desierto Jesús combatió al enemigo con la palabra escrito está no sólo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio el apóstol se levantó nosotros en muchas oportunidades toleramos las cosas las circunstancias en vez de sacudirnos sacúdete sacúdete mujer sacúdete hombre eres hijo del Dios viviente o acaso lo dudas no temas nos dice el Señor no temas que yo estoy contigo no temas que donde quiera que vaya mi presencia irá contigo y te daré descanso van a haber víboras que nos van a atacar todos los días tenemos la opción de sacudirnos echarlas al fuego o dejarlas que nos rodeen la decisión es tuya y la decisión es mía es impresionante porque nuestro pastor no está el líder no está el mentor no está el celular se descargó entonces tú que vas a hacer en medio de ese naufragio donde está tu fe hombre y mujer el Señor nos está hablando el Señor nos está invitando a que dependamos de él totalmente tienes algo que lo manejas tú solo haces algo por tu propia cuenta confías en ti mismo hoy es el tiempo de sacudirnos y depender totalmente de él porque él tiene cuidado de nosotros él es el que pelea nuestras batallas eso se llama fe y la fe mueve montañas y la fe derriba gigantes y la fe hace que lo que es imposible para el hombre sea posible para el Dios a quien servimos para ese Padre celestial yo me imagino a Pablo cuando lo picó la serpiente si en su mente tú no sabes con quién te has metido tú no sabes que yo no vivo que yo no soy Pablo que el que vive en mí es Cristo tú no sabes serpiente que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia hay un reto para esos Pablos hombres y mujeres de fe la circunstancia va a detener tu llamado el que dirán y la presión de grupo te va a hacer agachar la cabeza te vas a avergonzar de predicar el evangelio no no sacudete yo creo que es tiempo es tiempo de desnudar nuestro corazón es tiempo de decirle al Señor que nos perdone porque verdaderamente somos hombres y mujeres de poca fe ese sacudimiento hace que el Señor te coloque en un lugar de honra y así y así sucedió había un hombre que tenía muchas propiedades llamado Publio y alojó a Pablo a Lucas en su casa era como el más prestante de esa isla los hospedó los atendió si tenían reconocimiento dicen que el padre de de Publio estaba en cama enfermo con fiebre y de disintería disintería es una enfermedad al estómago que causa diarrea si y la fiebre se produce por la infección dice que él le impuso las manos y el padre de Publio fue sano mire el nivel mire como cambia la atmósfera no tempestad trueno rayos relámpagos soledad y muerte a reconocimiento ya estaba cumpliendo su llamado no sólo evangelizó esta isla sino que sanó al padre de este principal de Publio y dice las enseñanzas que todas las personas que estaban enfermas en la isla fueron a verle y él orando y puso sus manos y todos fueron sanos cuando vamos a salir de ese cascarón religioso en que nos han enmarcado cuando vamos a entender que si creemos en Jesús las obras que él hizo nosotros también la haremos y aún mayores hay ahí dice que todo el que cree en mí evangelio de Juan 14 versículo 12 de cierto os digo habla Jesús todo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre que más quieren hermanos háganlo oren por un enfermo Jesús manda da la gran comisión y le dice a sus discípulos y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen tú crees yo creo háganlo esas señales te seguirán en mi nombre echará fuera demonios hablarán nuevas lenguas si bebieran cosas mortíferas no les hará daño si les picaran las víboras tampoco les hará daño Pablo la tenía clara colocarán las manos sobre los enfermos y sanarán a quienes a los que creen con el respeto de de los ministros con el respeto de el ministerio quíntuple el que cree estas señales seguirán a los que creen ese silencio me dice que el señor nos está hablando esas lágrimas me dicen que estás saliendo de un naufragio una llamada te va a sorprender una puerta se va a abrir pero cree solamente este hombre enfrentó esa situación esa condición y hoy en este siglo en este año 2023 23 donde hay situaciones de señales de los últimos tiempos seguimos siendo hijos del Dios altísimo y la palabra de Dios se cumple porque cielo y tierra pasarán pero esta palabra no pasará aquí está aquí está que más quieres hombre mujer que más quieres y dicen que que fue una temporada de mucha de mucha paz en la vida de Pablo dice que más o menos duró tres meses en esta isla de Malta le restituyeron el barco le dieron las provisiones los equiparon y este gran hombre cumplió su viaje a Roma pasó por diferentes sitios pero llegó a Roma este mensaje es que entendamos que vamos a salir de ese naufragio este mensaje es para que entendamos que el poder de la vida y de la muerte están en tu boca en tu palabra en tu lengua en lo que dices hermanos yo creo que es tiempo de levantarnos como iglesia de entender que somos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos herederos de que de las promesas que están aquí establecidas aquí están establecidas las promesas si somos hijos somos herederos conjuntamente con Cristo Jesús hasta cuando vamos a estar en esa condición de frustración de postración cuando tenemos un Dios vivo unámonos en oración dice que la oración eficaz del justo puede mucho en Ezequiel 37 el padre eterno le habla a Ezequiel y le dice que profetice sobre un valle de huesos secos vivirán vivirán esos huesos volverá ese hijo que se fue ese esposo que abandonó la esposa ese negocio que se quebró que te lo quitaron que te engañaron se activarán tus sueños de volver a empezar profetízale a esos huesos secos tu hijo vendrá él hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres tu hogar será restaurado tu negocio será levantado pero necesitamos abrir la boca y permitirle a él que la llene para poder declarar y profetizar que estas circunstancias por las cuales están pasando no son para muerte sino para vida profetiza ya donde estás tú sabes que él está contigo para él no hay ningún lugar vedado la omnipresencia de él es que está en todo lugar y nosotros lo limitamos a cuatro paredes y una mesa y vamos cada ocho días a visitarlo cuando cuando él está contigo siempre a dónde huiré de tu presencia y a dónde me iré de tu espíritu sigamos profetizando yo profetizo que lo que parecía malo se va a transformar en cosas buenas y productivas yo profetizo que las víboras le vamos a dar un suero antiofídico de oración para que se conviertan y se enamoren de Jesús profetiza varón háblale a tu dificultad quítate derriba a tu gigante para el que cree todo es posible hermanos yo profetizo que él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y llórale pero a los pies del Señor llórale a él no le llores a la circunstancia porque el que te va a levantar se llama Jehová de los ejércitos nuestro padre celestial padre verdaderamente el bien y la misericordia estarán con nosotros todos los días de nuestra vida porque en la casa del Señor vamos a estar todos todos los días de nuestra vida lo que el enemigo ataque a tu vida Dios lo va a cambiar en bendición cuando te atacan si Dios lo permite para que tú te catapultes al lugar que él tiene preparado para ti si te atacaron en tus finanzas que se preparen porque las riquezas de los impíos serán para los justos por favor por favor si te atacó la enfermedad recuerda que él es nuestro sanador que él llevó todas nuestras dolencias que él llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido curados hemos sido sanados si atacó tu familia allí se glorificará el señor y habrá restauración y habrá restitución y podemos ir confiadamente al campo enemigo y tomar lo que nos quitó el enemigo y traerlo a casa y pisotear al enemigo porque él nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones y ninguna fuerza del enemigo nos dañará no sé si le podemos dar un gloria a Dios o darle un aplauso o postrarnos pero esa es una revelación y se cumplirá aquí en la tierra de los vivientes si te atacó en el área sexual si te atacó en la perversión arrepiéntete confiesa tus pecados y será limpio pero hay que hacerlo tú tienes autoridad para hacerlo si atacó a la iglesia necesitamos unirnos como hijos como hermanos como casa llorar sin cesar clamar con acción de gracia en súplica y ruego en el espíritu ministros pastores hombres que lideran mentores que enseñan y cuidan necesitamos unirnos en oración en súplica en ruego en el espíritu con acción de gracia porque lo que yo si les puedo decir y afirmar con seguridad es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo amemos amemos los unos a los otros oremos los unos por los otros y lo más importante lo que Jesús nos pide que a veces no tenemos en cuenta que a veces no creemos él dice oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente la ley del talión y que dice Jesús más yo os digo amad a vuestros enemigos bendecí a los que os maldicen ora por los que os ultrajan para que verdaderamente seas seáis hijos de mi padre que hace salir el sol para buenos y malos para justos e injustos hace llover es un desafío pero no no es imposible de hacer cuando tú oras por tu enemigo as cuas de fuego amontonas sobre su cabeza descansa en el señor la venganza y la ira son de él porque te abates alma mía porque se turba vuestro corazón impresionante me me impacta me enamora y me deleito en el señor escuchando su palabra no es fácil padre celestial perdonar a un enemigo tú lo sabes padre pero yo tomo la decisión de perdonar es tomar la decisión no es fácil bendecir a alguien que te está deseando el mal pero hoy toma la decisión de bendecir y bendigo a todas las personas con las cuales combatí en mi trabajo como soldado de mi patria colombia los bendigo y declaro que esas almas van a ser para Jesús porque Jesús vino Jesús no vino por lo que estaba sano Jesús no vino por justos Jesús vino por pecadores para llevarlos al arrepentimiento o el que esté libre de pecado que tire la primera piedra son tiempos difíciles pero yo decido bendecir a los que me han maldecido los que me han hecho daño los que me han escarnecido los que me han ultrajado por eso vamos a cerrar este tiempo de comunión vamos a cerrarlo disponiendo nuestro corazón para que la obra redentora de jesucristo se haga en nuestras vidas que seamos esos cristos pequeños que seamos como la luz del mundo el dice no sabéis que soy la luz del mundo y una luz no se puede meter debajo de una mesa sino encima para que alumbre y la luz prevalece sobre las tinieblas y los que están en las tinieblas no pueden ir a la luz porque no han decidido arrepentirse y van a seguir en tinieblas necesitamos orar para que salgan de esas tinieblas como cuando nosotros o al menos yo salí de las tinieblas en que estaba oh señor mi alma te alaba te amamos señor gracias por este tiempo maravilloso gracias por cada persona que se conectó gracias padre porque sabemos que tu palabra ha hecho vida en nuestra vida tu palabra señor a través de la sangre del cordero ha penetrado en nuestro ADN no sólo en nuestra mente como información no solamente en nuestro corazón y en nuestras emociones es para que seamos testimonio vivo para que seamos instrumentos en tus manos para ese remanente de estos tiempos porque estamos esperando tu gloriosa venida oh padre gracias 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 a cada uno de ustedes gracias gracias por acompañarnos gracias porque son parte de este avivamiento que se va a levantar en los últimos tiempos gracias gracias vamos vamos a seguir hundidos en oración conectemos de martes a viernes en nuestra en nuestro en nuestro programa de decretando vida que es de gran bendición si alguien va a ofrendar si alguien va a traer su diezmo su primicia el altar está abierto el altar está abierto hay hay sitios donde lo pueden hacer virtualmente necesitamos nosotros con humildad si hacerlo critican mucho la parte de la ofrenda y del diezmo pero nosotros lo hacemos para que la obra crezca para que la obra crezca para que el evangelio se siga extendiendo hasta lo último de la tierra y el evangelio se va a extender hasta lo último de la tierra hermanos ahí ahí están la 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 cuenta ahí podemos ver cómo podemos ofrendar cómo podemos diezmar pero diezmemos para el reino de Dios hagámoslo por porque lo hacemos con gozo no por necesidad recordemos que Dios ama Dios ama al dador alegre vamos vamos a terminar con este con este pasaje bíblico en el salmo 21 dice Jehová te oiga en el día de conflicto escuchen bien él nos escucha Jehová te oiga en el día de conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envíe ayuda desde el santuario y detención te sostenga haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto impresionante no maravilloso conceda Jehová todas tus peticiones dice el el versículo quinto sesión b conceda Jehová todas tus peticiones alineémonos yo presento mis ofrendas Señor y te doy gracias una bendición sobreabundante en todas las áreas de su vida hermano hermana que nos escuchas que el bien y la misericordia estén con ustedes y estén con nosotros todos los días de nuestra vida el domingo nos vemos para que estemos en la presencia de Dios un abrazo fraternal y una bendición sobreabundante gracias feliz día chau